Hablamos un poquito de la situación de Alianza Lima y hablemos tocando nombres en específico. Empecemos con el nombre de Jairo Concha. ¿Qué es lo que está pasando con Jairo? Que según información de muchos periodistas que cubren Alianza Lima y que tienen información de por medio, dan a entender de que la relación o la renovación del contrato de Jairo Concha para un Alianza se ha caído o no va viento en popa o el futbolista ha decidido no continuar en Alianza. Alianza quiere continuar con él, Alianza quiere seguir con Jairo Concha dentro del plantel, pero al parecer hay otras situaciones que Concha está evaluando para decir, pues mejor doy un paso al costado. La situación de Concha va de la mano con que el viernes pasado que salió esta novela del caso Yotun, yo les mencioné en ese directo con el tema de Memorias de que ojo con el tema de Canchita González. Ojo con el tema de Canchita González. El tema está en que creo yo que son dos, perdón, creo yo que es uno, o es Canchita o es Concha, pero uno de los dos podría estar en Alianza la temporada que viene. Al parecer Concha está mirando ofertas de afuera, pero creo que ninguna de ellas le termina seduciendo. O sea, al final, a mitad de año, y esto nos lo comentó el buen Edu Sobrino, que por Concha a mitad de año llegó una oferta desde Rusia, oferta que Alianza termina rechazando, y oferta a la que Concha estuvo de acuerdo que se rechace también, porque quería seguir en Alianza. No sé si en estos meses, yo creo que sí le están llegando ofertas a Jairo, yo creo que sí, pero creo que no, no le están convenciendo a él. Ahora. Yo no sé si es que Concha, al no encontrar una oferta que lo convenza afuera, y al decirle no a Alianza, y que Alianza tome la batuta y decir, bueno, ya, no contamos con Jairo, vamos por otra persona, termine quedándose en el fútbol peruano. Me parecería tonto de su parte quedarse en el fútbol peruano y yéndose a otro equipo que no sea Alianza. Me parecería tonto, porque si tiene la opción de renovar con Alianza y no le convence nada de afuera, yo creo que debería ser un poco inteligente y manejar bien ese tipo de situaciones en la carrera de un futbolista. Al menos yo, una opinión netamente personal de un agente completamente externo, porque al final Concha es el que toma las decisiones de su vida, yo creo que debería ser inteligente en esa situación. Yo considero que Alianza, si Concha no tiene nada que lo suce desde afuera, tenerlo en el equipo un año más es importantísimo. Es muy bueno, muy bueno. Habrá gente que dice, no, pero Concha es un pecho frío, pero Concha desaparece, Concha no es la gran cosa. ¿Cómo es el fútbol, no, weón? ¿Cómo es el fútbol, tío? Porque a mitad de este año, cuando sale la bandeira, cuando Cueva no responde y cuando se lesiona a Andrade, vuelve a jugar Concha. Y Concha volvió a jugar en un nivel, pero aquí. Y toda la gente se la paraba chupando a doble mano, ¿no? Puta, cómo sentaron a Jairo. Cómo le dan la oportunidad al puñalero de la bandeira para sentar a Jairo. Cómo le dan la oportunidad al borracho de Cueva para sentar a Jairo. Qué Jairo debe ser el 10 de Alianza. Qué Jairo esto, qué Jairo el otro, qué Jairo aquí, qué Jairo para acá. Cómo no renueva a Concha. Que salió una persona a insultarlo a Concha porque todavía no ha renovado con Alianza. Qué renueve con Alianza, qué Alianza debería hacer el esfuerzo para renovar la Concha. Y ahora, que es un pecho frío, que es un muerto, que desaparece, que no es la gran cosa. Total, papi, ¿cómo es? ¿Cómo es? Yunes me pone acá, Jairo, asistencias y goles en el 2023. Hermano, el gol con el que le empatamos a Cusco en la última jugada, ¿de quién fue? El torneo de clausura fue Barcos y Concha. Barcos y Concha. De los dos. ¿Ya te olvidaste de eso? ¿Ya se olvidaron de eso? ¿Ya se olvidaron de todas esas situaciones? Por eso siempre digo que el hincha Alianza es... Puta, es... Es una persona bipolar en potencia. Es una persona bipolar en potencia, tío. Pero así, en una potencia elevada al infinito. Ahora, se le acusa a Jairo de no haber aparecido en la final y todo lo demás. Nómbreme a un solo futbolista de Alianza Lima sacando a Campos que haya aparecido en la final. Uno solo. Nómbrame uno solo. Uno solo, nómbrame. Uno solo que haya aparecido en la final. Y que haya jugado bien. Nadie. Ahí está, pehuebón. O sea... Costa, no seas abusivo, pues hermano. Costa metió el gol, pero de ahí no hizo nada más. Pero no sea... ¿Por qué suena así? La puta madre. No sean así, pues hermano. No me puedan decir Costa. Ya, Costa metió el gol, pero... Te estoy diciendo en las dos finales, en todo el partido en general. No sean así, pues... Tienes una memoria selectiva espectacular. Espectacular. No, no. No me estoy olvidando de Campos. Lo dije. Nómbrame a alguien fuera de Campos, dije. Nómbrame a alguien fuera de Campos, dije. Yo creo que Jairo puede ser tranquilamente un excelente suplente en Alianza. Un suplente de calidad. De calidad. Chivolo, como en fútbol. Ahora con seis extranjeros. Puede ser el titular en la liga. No sé, muchas cosas. Muchas cosas. Y habrá que replantearse también la idea de que si Jairo es... Diez como tal, ¿no? Habría que replantearse también ese tipo de cosas. Pero bueno. A lo que iba. Hay también una campaña de hate contra concha en redes sociales espeluznante. Más, he visto lamentablemente que la madre de su hijo también ha salido a mecharse con... Con muchas personas. Pero bueno, eso ya son cosas que... Son temas que no me competen a hablar. Ni me voy a meter. Pero este... En Alianza la situación con Jairo va por ese lado. Y vuelvo y repito. Si Jairo no tiene una oferta que le convenza desde... Desde... Desde este... Desde el extranjero. Me parecería tonto que no lo niegue con Alianza y se vaya otro equipo. O sea, solito se estaría poniendo la soba al cuello, creo yo. Solito. Solito. Pero bueno. Eso ya son decisiones de cada uno. Y otra vez. Ojo con que... Lo que se caiga de concha haga que se levante lo de canchita. Está... La cosa con canchita está... O sea, Alianza está que lo enamora. Está que le da besito. Lo está invitando a salir. Cuidado. Cuidado con eso. Pero creo que puede ser uno de los dos en Alianza. Para la temporada que viene. Yo considero que Jairo debería quedarse en Alianza. Yo. Al menos yo. Todos hablan de concha, concha, concha. Pero nadie dice de lo recontra positivo. Por favor, señor. Poco mal respeto. Esta basura. Pero no sé si ves las cosas diferentes a nosotros. ¿Hasta cuándo se le va a esperar? ¿Hasta que tenga 40 años? Enrique. Este año concha no jugó Copa Libertadores. Este año concha no jugó Copa Libertadores. Realmente hay diferencia entre concha y canchita. La diferencia actual es que el presente de concha es mucho mejor que el presente de canchita. Para mí. Para mí el presente de concha es mejor que el presente de canchita. No sé cómo lo vean ustedes. Canchita tiene más gol. Me pone acá Junes. Pero lo mejor para... Yo lo digo por el presente. Yo lo digo por el presente. Pero lo mejor para él es que se vaya al extranjero. Sí, claro. Pero al parecer, como te digo, hay ofertas que no le están convenciendo a Jairo. Y por eso no está tomando la decisión de partir. Pero bueno, habría que ver cómo termina toda esta situación. Que al final, de alguna u otra manera, va a terminar repercutiendo en su decisión. Entiendo que Jairo a su edad tiene todo el potencial para jugar afuera. Entiendo que también Jairo, como parte de no quedarse en alianza, es porque, claro, ahora con seis extranjeros y con toda la cantidad de nombres que están sonando en el cuadro íntimo, dirá, oye, no quiero que me pase lo mismo que me pasó el año pasado. O perdón, no quiero que me pase lo mismo que me pasó este año. En el que no jugué casi la mitad del año porque le dieron la oportunidad a otros futbolistas. Entiendo que Jairo pensará eso también. Y está en todo su derecho, ¿no? Y está en todo su derecho. Habría que ver al final cómo va terminando toda la situación. En este caso con Jairo Concha.